Ya sea tiempo que recuerdo tu sonrisa y aquella mirada tierna que me hipnotiza Tus ojos me reflejan un recuerdo de pasión, ay amor, ay amor ¿Y quién iba a pensar que el momento llegaría? ¿Y quién iba a decir que estas heridas sanarías? Yo quiero tocarte y yo quiero besarte y por las noches acariciarte Un sueño cumplir, te quiero sentir, sin ti no puedo vivir, quiero que estés junto a mí Junto a mí, junto a mí Historia de amor Oh, 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 oh Historia de amor Tanto tiempo pensándote, haciéndome los días para conquistarte Y el intento me está matando Y no puedo tenerte, eso me hace daño Sabes que quiero tenerte conmigo Si tiene frío, yo soy tu oído, te lo pido Vuelve conmigo Y eres tú, y eres tú La que me tiene loco de amor Y eres tú, y eres tú Yo gritaría Victoria y amor Oh 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 Y eres tú, y eres tú, la que me tiene loco de amor Y eres tú, y eres tú, y eres tú Y evitaré lo que estés junto a mí Y eres tú, y eres tú, la que me tiene loco de amor Y eres tú, la que me tiene loco de amor